Después de 15 años volvió a jugarse el clásico en primera división, estoy hablando de los santafesinos. Rizzo pone el partido 1 a 0. El arquero es Maciel, les recuerdo que habían expulsado a Yorno junto a Castillo y otro de los expulsados por el árbitro fue Castaño Suárez. Mazzoni pone el encuentro 1 a 1. El árbitro fue el señor Miguel Cime.